No les saco a ellos Me saco un poco también Si, pero cuando ustedes... 3, 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3, 2 3, 2, 3 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!